Bienvenidos a un video más del curso de e-learning para empresas. Vamos a hablar de cómo podemos aplicar el e-learning a la capacitación de personal dentro de una empresa. La capacitación de personal es una actividad que las empresas realizan para potenciar el recurso más valioso que las empresas tienen, las personas. Sin embargo, la capacitación de manera presencial implica la inversión en tiempo, dinero y esfuerzo. Ahora, gracias al e-learning y a la tecnología, puedes digitalizar tus capacitaciones, colocarlas en una plataforma LMS y dar capacitaciones de manera digital a tus empleados. ¿Cuáles son los beneficios de dar capacitaciones de manera digital? Primer beneficio, flexibilidad. Los colaboradores pueden llevar la capacitación en el momento que quieran, en el lugar que quieran y en el dispositivo que quieran. Por lo cual, las capacitaciones dejan de ser pesadas y se hacen más asimilables por los colaboradores. Segundo beneficio, ahorro en costos. Muchas empresas utilizan capacitación de personal de manera digital por este motivo. Con la capacitación de personal, puedes ahorrar costos tanto en logística, transporte de los colaboradores y los capacitadores, en repetir contenidos una y mil veces, que son contenidos recurrentes. Entonces, digitalizas el contenido y puedes reciclarlo. Y sobre todo, el costo más alto, costo por paradas de planta. A veces, parar la operación por una o dos horas puede traducirse en pérdidas de miles y hasta millones de dólares para una organización. Tercer beneficio de la capacitación de personal mediante plataformas LMS. Con una plataforma LMS, puedes medir todo el proceso de aprendizaje de tus colaboradores. Con lo cual, puedes identificar puntos de mejora y puedes realizar mejoras en tu proceso de aprendizaje, potenciando aquellos puntos que no están muy bien. Cuarto beneficio de la capacitación de personal con e-learning. Digitalización del personal. Estamos en la época 21. Y si tus colaboradores no están digitalizados, esta es una gran oportunidad para que puedas darles una herramienta con la cual ellos puedan interactuar y puedan mejorar sus habilidades digitales. La capacitación de personal, como vimos, es una herramienta que puede traer muchos beneficios a la organización. Actualmente, hay muchas empresas que están aplicando capacitación de personal con plataformas LMS y están obteniendo muy buenos resultados. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete!